El gobierno de Javier Milei está rodeado de personas que no saben hablar. No saben hablar políticamente, no saben hablar estratégicamente. No saben comunicar como debería comunicar un gobierno, y más un gobierno nacional, y más un gobierno nacional en esta situación. Es ya un fenómeno político que lo persigue al gobierno del presidente Milei y que lamentablemente para ellos, y en definitiva para todos, se ha transformado en una de las marcas de estos primeros siete meses en el poder. El caso más fresco de todos lo ejecutó el secretario de medios, secretario de medios lo cual hace más grave su equivocación, en las últimas horas, Eduardo Serenelini. Habló de varias cosas y dio varios conceptos cuanto menos bastante confusos, pero hay uno puntual porque habla de la caída del consumo, de uno de los males más dramáticos que tiene el presidente Javier Milei por delante, y lo expresaba de esta poco feliz manera. Mirá. Reacomodamiento en relación a mi ingreso y qué puedo comprar. Me decían en Tucumán, un grupo, un señor que tiene varios frigoríficos, dice, ¿se paró el consumo? No se paró el consumo, consumimos todos menos. Bueno, si vos vendías 10 kilos de carne, hoy vendés 6 o 5, bueno, esos 5 kilos son los que podemos comprar, efectivamente. Y lo que pasa es que lo bueno es lo real. Bueno, lo escuchabas, no es que se paró el consumo, consumimos todos menos. Es exactamente lo mismo para Serenelini, que claro, comete un error no forzado de los que ya son cada vez más normales en el gobierno del presidente Milei. Y esto es lamentable. Vamos a decir por qué es puntualmente esto en lo que nos enfocamos. Porque estamos hablando de uno de los males grosos de la economía, uno de los males grosos de vivir en la Argentina hoy, que es la pérdida del consumo. Y no solo está mal expresado, sino que es incorrecto, no tiene que ver con que, a ver, el gobierno se corrió de algunos lugares, entonces nuestra plata tiene que ir a eso donde faltaba el subsidio, como él dice. No, tiene que ver con la tremenda depresión, recesión económica y con la falta de confianza en el plan económico de su gobierno. Es decir, hay un error, primero conceptual y después para expresarlo. El gobierno está minado de personas que no saben contarle las cosas a la gente. Vamos a un caso puntual muy rápidamente. Hace pocos días hubo una conferencia de prensa de Santiago Bausili, titular del Banco Central, y Luis Caputo, ministro de Economía. Ahora, ¿qué pasó después de esa conferencia de prensa de bacle total a nivel mercados? Suba del riesgo país, caída de las acciones argentinas, caída de los bonos argentinos, y los especialistas, hasta los que son del mismo gobierno, a algunos les valió salir eyectados del poder ejecutivo, de ser asesores, decían, fue un error meramente comunicacional. Los hombres fuertes que tenemos ahí no supieron hablarle, primero a la gente, ni hablar, y después tampoco a los mercados. Vamos a otro error comunicacional grosero de los últimos días. Victoria Villarroel, la vicepresidente de la República Argentina, se peleó con prácticamente toda Francia por salir a bancar un canto que a todas luces era de todo, como mínimo xenófobo. Y ella salió a decir, hay que dejar de escandalizarse de mentira, y hay que salir a bancar a los que dicen verdades. Es aburrada, dijo la vicepresidente de la Argentina, Victoria Villarroel. ¿A qué verdades se refería una vicepresidente que, por otro lado, no sabemos hoy qué tan parte del ejecutivo es? ¿A qué verdades? ¿A que Francia colonizó África? Por supuesto, no hay ninguna novedad ahí, pero en la canción que ella salió a bancar, a viva voz y ante los vientos de todo el mundo, decía claramente que está mal que los padres de los jugadores de Francia sean cameruneses, o que sean angoleños. No importa que no lo digan palabras, lo decía implícita, esencialmente. Y ella bancó eso. Y mucho peor, bancó que un jugador argentino le diga a otro puto cometrabas peyorativamente frente a toda la sociedad nacional y frente a todo el mundo, y frente a Francia, fundamentalmente. Si ahí no hay un error comunicacional grosero, no sé dónde está. Y voy a uno todavía, no sé si peor, pero bastante aledaño. En el mismo episodio, Julio Garro, exsecretario de Deportes de la Nación, salió a decir que Messi tenía que pedir disculpas como capitán de la selección argentina por lo que había pasado. Y a mi criterio tenía totalmente razón Garro. ¿Qué hicieron? Lo volaron, lo fletaron. ¿Por qué? ¿Quién tiene la barra? ¿Por qué Julio Garro cometió un error irrecuperable que le cuesta la cabeza y otros pueden hacer cosas peores y no pasa nada? ¿Por qué le pegó a Messi? Es lo más probable. Realmente habría que ver quién tiene la vara si es que hay una vara. Y de ahí vamos a pasar a uno de los episodios también de los últimos días que tiene que ver con Manuel Adorni. En el marco de una denuncia gravísima de presunta corrupción en el área de discapacidad, salió a decir que en el kirchnerismo, en el gobierno de Alberto Fernández, a una persona le habían otorgado una pensión habiendo presentado la radiografía de un perro. O sea, desastre, desidia, no hay estado. Así lo decía Adorni, mirá. Adjuntó para, junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. ¿Tiene la cola del perrito? Y le otorgaron la pensión por invalidez. Bueno, tengo el resto de las fotos de las radiografías. Este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad. El titular de la Asociación de Discapacidad, de la Agencia de Discapacidad del Andis, salió a desmentir esto. Mostró este documento que te vamos a poner en pantalla ahora. Dice, no solo no otorgamos jamás, nunca esa pensión, sino que fíjense abajo, yo lo tengo muy chiquitito, pero vos lo vas a poder ver si te acercás al televisor. Nosotros dijimos que esta era la radiografía de un animal, 12 de octubre del 2022. Bueno, primero es evidente que no se la ha consultado esta persona, al que era el titular del Andis. Acá hay dos versiones. Uno de los dos está mintiendo, o el vocero presidencial o el exfuncionario de discapacidad en el gobierno de Alberto Fernández. Pero hace ya cinco días que salió a desmentir al vocero presidencial. Y nadie ha salido a aclarar si esto era así o no. Si el exfuncionario es el que miente, no solo tienen que ir a taparle la boca, tienen que mostrar que además de corrupto, es mentiroso. Ahora, si era mentira lo de la radiografía del perro y se escandalizó todo el país, y vos te estás enterando probablemente recién ahora de que hubo una desmentida prácticamente oficial. Si era mentira y no se chequeó la información y la dijo el vocero presidencial, estaríamos o estamos ante un escándalo. Un escándalo por el cual habría que incluso tomar medidas. Cierro con lo último. Habló Lourdes Arrieta. Finalmente, también es parte a su manera del gobierno, después de lo que había sido el escándalo de la visita a represores, que el mismo Milley condenó. Habló hoy. Repudió, se desdijo, aclaró, especificó. ¿Algo de eso? Para nada. Hacía un posteo con una cita bíblica, Lourdes Arrieta, cuando medio país le está pidiendo explicaciones. El que encubre el odio es de labios mentirosos, el que propaga calumnia, etc. A propósito, en off, gente de Lourdes Arrieta nos dice que, por ejemplo, ya no sabía quién era Astiz. Que nunca había sentido nombrar el nombre de Astiz y que, entre otras cosas, por eso habría estado ahí. Pero bueno, eso es párrafo aparte. No da las explicaciones que tiene que dar. Vamos a la otra imagen. La otra imagen que vas a ver es de otra diputada, en este caso acusada de corrupción, de pedir retornos a sus propios asesores legislativos. Se llama María Celeste Ponce. Salió a hablar después de una semana. La están denunciando por presuntamente ser corrupta. No dijo tampoco nada. Otra cita bíblica. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Es una constante, ¿no? Es una constante que estamos viendo. Segundo, el gobierno que venía a dar la batalla cultural no sabe hablar satisfactoriamente. El gobierno que venía a hablar la batalla cultural no sabe hablar, en algunos casos, sin convertirse en su propio enemigo. Cierro con esto. Yo no creo que esta gestión esté condenada al fracaso como muchos creen y como muchos quieren. Creo que todavía hay esperanzas en los años que quedan. Ahora, cuando a los problemas que hay se les suma esta desidia comunicacional, cuando a los problemas que hay se les suma este grado de improvisación todo el tiempo, como si fuera la regla de oro, se puede improvisar y encima que se note y está todo bien. Cuando a los problemas que tenemos encima se suma que falta responsabilidad en la gente que tiene peso en la gestión y, bueno, la confianza, el Banque Popular empieza a ponerse en peligro y es algo que las encuestas ya lo están viendo y nosotros mismos en nuestros círculos. La comunicación es política y la política es comunicación. El que estorpe en una, estorpe en la otra. El presidente ya tiene problemas y ya tiene enemigos. Ahora su propia tropa tiene que tratar de dejar de ser también problema y enemiga. Bienvenido.